Música Felipe, vente al cuarto Felipe por favor, vente al cuarto A mi no me mande a callar, aquí el hombre de la casa soy yo, ¿entendiste? Mira, cállate la boca que vas a levantar la boca Que no me daña, que hay alguien Si yo se llama más difícil de vivir en la boca, no se va a obtener para mi alma que su escuela Yo siento señora, a su hijo se le han dado muchísimas oportunidades en esta escuela Y no me importa Por eso es que yo pienso la mirada de miedo, por eso es que yo pienso que yo soy una basura No sé en qué voy a hacer, señora Pero una mujer valiente No te dejes de reír Ven a recoger lo que te has retirado en el cuarto Tú no sirve para nada Es como una basura tú y tu papá Y déjame decirte algo No te preocupes que si tú no te puedes decir que yo te voy a enterar Sigue esa pipa o tierra También tiene falta Si le vas a ir, dímelo y vete, ¿ok? Págame lo que me dé mi papá porque te va a volar la cabeza Parece que está caliente, la policía está buscando Aquí está buscando a su esconderte Aquí no se roba Ni se hace trampa Un mano se la cae y yo mando a ti Así trabajo yo Tú sabes muy bien Que tu mamá a mí nunca me va a aceptar Y que ella es una racista ¡Vaya, me da un tío a esta! ¡Miro! El problema es tuyo, esa maldita droga Después que nosotros vendamos este material Nos van a tener que pedir la bendición No jugaré la muerte en mis estrategias Yo mamito con la calle Niña con su corto traje Yo mamito con coraje Con la reina en su equipaje Y aquí se habla Mientras otros se matan que la guerra Tierra de los siguen contando y se acerca El rey de esta tierra El Cristo ya pierde las trompetas que suelen Y aquí se habla Mientras otros se matan que la guerra ¡Gracias! 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 Gracias.